Yo tengo que volver a hablar de un tema esotérico, un tema... Estos son temas que no tienen que ver o que están alejados de los razonamientos o de los principios racionales de la ciencia. Porque la ciencia por lo general se basa en lógica. Y muchas de estas cosas que a veces uno habla, pero que se habla. O sea, decirle la agenda. Ayer algunos criticaban que hablábamos del tema de Nicolás. Se les olvida que Nicolás Maduro, por cierto, es su segundo apellido de origen judío. Maduro es un hombre supersticioso. Igual que la mayoría de los chavistas y creen en todas esas cosas. Yo me acuerdo mucho de la chicha manegra buscando los restos de un cacique allá en Falcón. Gente que murió en esa situación. Bueno, la noticia que ha... Vamos a decir que está en los corrillos sociales. No solamente políticos, que vamos a estar claros. Aquí a todo el mundo me dicen que aquí a la gente le encantan los comentarios, los brollos, los decires, etc. El tema de Tarek El-Aizami. Tarek El-Aizami sale del Ministerio de Petróleo. Primero porque no sabe nada de petróleo, empezando por ahí. Nunca he debido estar allí. Pero sale fundamentalmente por un tema de enfermedad. Recuérdense que Tarek El-Aizami es el hombre fuerte del terrorismo en Venezuela, del grupo Hezbollah. Y tiene solicitud también acá en los Estados Unidos por narcotráfico, por terrorismo, etc. Tarek El-Aizami, por cierto, es amigo. Amigo, amigo, amiguito llave de algunos opositores, ex gobernadores, ex hombres de confianza de los nuevos gobernadores. Son amiguitos de Tarek El-Aizami. Ellos creen que yo no sé, yo lo sé. Tarek El-Aizami es un hombre que ha amasado mucha fortuna en Venezuela. Y una cosa insólita, sin haber nacido en Maracay, sin haber conocido nunca Maracay ni en el Estado de Aragua, un gocho fue gobernador de Aragua. Y tiene algunos negocios donde tiene algunos socios disque opositores. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la... Todavía la gente se pregunta cuando... Acuérdense que Tarek era el ministro de justicia que propició la exhumación de los restos de Bolívar. A raíz de ese acto, para algunos similar al misterio de Tutankamón, la exhumación ha hecho prácticamente una leyenda suramericana. Porque todos los que, o muchos, todos no, muchos de los que presenciaron esa exhumación pelaron cables, murieron. Empezando por el propio destructor de Venezuela, el charlatán del siglo Hugo Chávez. Los hombres, dice los que sostienen esa tesis de la maldición, los hombres que osaron molestarle, todos han venido sufriendo de una serie de enfermedades y han terminado bajo tierra. Me recuerdo William Lara, que después de eso sufrió un accidente y murió. Pero, además, recuérdense que la base de esa exhumación, de esa profanación, a mi juicio, sí fue una profanación desde el punto de vista de respeto. Eso fue el 16 de julio del 2010. Chávez decía que a Bolívar lo habían envenenado. No presentó una sola prueba, sino que la oligarquía, o sea, él quería llevar el resentimiento porque, según Chávez, Bolívar era chavista. Según Chávez, Bolívar era chavista y no se había inventado nada de eso. Y era socialista, además, dice, igual que algunos locos que dicen que Jesucristo era socialista, entre ellos algunos jesuvistas que no se crean que la locura solamente del parte del sector político. Casi 200 años después de su de su fallecimiento, pues Chávez se le ocurre la idea de decir que Bolívar no falleció de tuberculosis, sino que envenenado con arsénico. Específicamente él dijo anídrido arsenioso, como quiera llamárselo, que es un polvo cristalino de color blanco, con un sabor ligeramente ácido y poco soluble en agua. Dicen que en la antigua Grecia también lo usó Hipócrates de Cos con fines medicinales. Y bueno, es que el veneno tiene hoy en día se sabe que se puede usar el veneno bien administrado para tratar algunas dolencias. No me pregunten qué clase de veneno, pero sé que hay algo de eso. Ahora bien, da la casualidad que Tareja Laisamí, y de eso es de eso lo que se está hablando, falleció porque fue otro de los que profanó los restos de Bolívar. Y de allí nació pues la famosa maldición de Simón Bolívar. Pareciera que como si fuera el mismísimo sarcófago de Tutankamón, tan solo un mes después de la supuesta, la supuesta maldición cobró la primera víctima que fue el diputado Luis Tascón, carcomido por un cáncer de colon. Pero día después falleció también. Oye, no sé si lo de William Lara fue antes o después, pero los recuerdos se mezclan allí, ¿no? Tolerancia, porque hay gente aquí que uno quiere que uno hable. Yo le digo a esos que se calmen. Esto es un programa de opinión. Esto no es un programa para sacar una tesis de grado. Uno puede cometer errores y fallas mucho más porque la vida que uno lleva no es una vida solamente dedicada a esto. Día después pues también falleció el general retirado Alberto Müller, dicenlo porque me va a decir, eso no se pronuncia así, Müller, Müller, Roja. Y también en septiembre del mismo año, le llevamos por dos, tres, falleció el ministro, el diputado William Lara, William Lara. Ahí van. Ah, bueno, falleció también Lina Ron, Lina Ron, la emblemática líder chavista. La quinta víctima fue Clodosvaldo Rusián, presente también allí en esa. O sea, yo les puedo sacar una lista grande de los muertos que están allí y Chávez en sus caprichos, porque ellos lo que hacían eran tan jalabolas. Igual lamentable lo que ha pasado con nuestra Fuerza Armada, que a todo lo que se le ocurría al loco de Chávez, ellos le decían que sí. Claro, hay otros que todavía no han muerto, ¿no? De la maldición. Ah, pero no ha muerto este, pero no ha muerto aquello. Bueno, no se sabe, no se sabe. Sé que el gran responsable de todo esto es el historiador Jorge Mier Hoffman, el que le hacía la segunda a Chávez en todas sus locuras. Y casualmente fue asesinado en Margarita, en Nueva Esparta, este señor. Unos atracadores le dispararon cuando salía del centro comercial Costa Azul de Margarita, por eso que se ha venido a menos ese centro comercial. Hoffman, pues, era el creador de la primera imagen holográfica de Simón Bolívar, que tanto hizo llorar de emoción a Hugo Chávez. ¿Qué casualidad? Fíjense, todos los muertos que les estoy sacando. Bueno, para hacer el cuento corto, ahora le toca a Tareja Laisamí. Según las malas lenguas, la noticia es de la agencia Reuters, lo sacan por enfermedad y según lo que se comenta en Caracas, es cáncer de estómago. No sé exactamente de qué parte del estómago, pero eso es lo que se dice trasbatidor. Pero fíjense, yo voy a decir esto y algunos se molestan cuando yo lo digo. Yo no le deseo la muerte a nadie. Incluso ayer, aquí hay tanta gente a veces resentida, enferma. Yo hice un comentario ayer de Di Martino, yo fui amigo de Di Martino. Yo fui amigo de él, él no fue amigo mío. Cuando Di Martino estaba dentro de los canales democráticos, después se volvió loco. Y por supuesto, él tomó su rumbo y yo tomé mi otro rumbo. Pero como ser humano, yo abogo por, como yo soy un ser humano, yo abogo es por la vida. Y trato de evitar en la mayor parte de las cosas los ataques, las fobias, los menosprecios. No, 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 nada que ver. A veces a uno se le sale alguna cosa, ¿no? Pero le pido a la gente que tenga paciencia con uno. Bueno, quería hacerles ese comentario sobre la maldición de los restos. La lista es larga, la lista sigue, la lista sigue. Bueno, Aristóbulo Isturis también murió. Es larga la lista, es larga. Y pareciera que no ha terminado. Y ahora le toca a Tareja Leisami, ojalá no se cumpla la maldición en su caso. Porque yo valoro la vida humana de quien sea, de quien sea. ¡Vamos de inmediato!